base grande es la actividad. Don Johnny, hablando de los de hoy, hay algo que usted dijo que no quiero dejar en el tintero. Usted sostiene que el narcotráfico está presente en gran medida en la música urbana dominicana a modo de patrocinador. El narcotráfico se llevó la gran orquesta, muchas de las orquestas. Fíjate que cuando el narcotráfico quiso lavar dinero, empezó a tomar los cantantes de un grupo y de cada uno de ellos a hacer otra orquesta, otra orquesta, otra orquesta. Eso proliferó. Y cuando en Nueva York era la meca en ese momento, el alcalde Guillén acabó con todas esas cosas. Muchas que desaparecieron. Hoy en día justamente se sustenta en los géneros nuevos. Y tú ves que un muchachito que empieza anteayer anda mañana en un lambollín. Sí. Y la música, la música. ¿Cómo lo produce? La música no da para eso. Pero no a los dos días. Hay que hacer carrera. En un proceso. Eso tiene un proceso. Tú necesitas conquistar público. Tú necesitas valorarte. Tú necesitas ser un un artículo que mueva a la compra. Que mueva a la compra. No se entiende. Entonces, eso no es posible. Pero ven de las autoridades da mía. Porque yo en día pasado en día No se entiende. Lo que pasa es